El de la mini está acá, mira Aquí hay cuatro, aquí hay cuatro ¿Dónde están abajo? Buenísimo, buenísimo No, abajo estoy curando, estoy curando a uno Tú, tú haz cover, haz cover, haz cover Haz cover, haz cover, haz cover Haz cover, haz cover, mi tío, curó loco ¿Tú vas a decir que ven y lo matas? Voy a tener un momento para rushear a este loco El de la mini no asome mucho, el de la mini está ahí en la casa El de la mini no asome mucho, el de la mini no asome mucho Que se veía así mujer No, no 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 Si quieres van a ver, te la paso, por favor Hay carro acá Un carro con cuatro fans que te vienes Si Voy a tirar una cámara ¿Puedo ir a la cámara? Esos son los hackers, loco, son hackers Esos son los hackers, loco, son hackers Esos son los hackers, loco, mira, con un tiro me noqueó, loco Esos son los hackers, más que hay que expectarla Esos son los hackers, bien, puro árabe, loco Esos son los hackers Esos son los hackers, bien, puro árabe